Hoy está con nosotros el apóstol, apóstol, Jonathan Gómez y Joel Dícila, pastor. Ellos nos van a hablar acerca de una mega cruzada de milagros en San Francisco de Macorís. Así es que vamos a conversar con Jonathan, Jonathan Gómez. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en su espacio. De verdad que el programa es más entretenido fuera del aire que al aire. Eso es verdad, usted tiene razón. Hay una dinámica, hay una química, entonces es muy interesante. Gracias. El jueves 16 y el viernes 17 de mayo vamos a celebrar aquí en la ciudad de San Francisco una cruzada, mega cruzada Pentecost 2024. Esto es un evento que se está celebrando en 10 naciones de Centro y de Sudamérica simultáneamente, organizado por Joan, es decir, Jucún, Juventud con una Misión, Evangelismo Global. Mayo es el mes de Evangelismo Global donde decenas, cientos de organizaciones evangelísticas cristianas interdenominacionales del mundo se reúnen para hacer un enfoque evangelístico y proclamar el evangelio en todas las naciones de la tierra. Entonces, esta cruzada aquí en San Francisco de Macorís es el epicentro, es la ciudad anfitriona de Pentecost 2024 y será la actividad jueves 16 y jueves 17 con la participación del evangelista, exacto, del evangelista Chance Warden en el estadio Julián Javier. Es una actividad dedicada a la familia y a la juventud. Vivimos tiempos donde nosotros en esta República Dominicana necesitamos, ¿verdad?, que la familia y que los jóvenes darle un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, que tengan un enfoque en los valores. Y este es el objetivo de esta actividad. Y la organiza aquí la Confraternidad de Pastores, la Asociación de Pastores, y más de 70 congregaciones de aquí de San Francisco de Macorís están involucradas. Así que le pedimos a toda la audiencia que se dirija al estadio Julián Javier el próximo jueves 16 y el viernes 17. Sabemos que esta será una actividad de mucho impacto para la ciudad de San Francisco de Macorís. Y una pregunta, me da curiosidad saber, ¿por qué eligieron ese día, siendo al día siguiente las elecciones generales? Yo tengo entendido, tengo que confirmar eso. No, 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 es el 19 de la elección. Ajá, sábado 18. El 16 y el 17. Ah, ok. Sí, nosotros somos. Ah, ok, ¿qué previo a? No, pero es una buena pregunta. Porque estaba pensando que era el 18. No. Sábado 18. Ok. Es un proceso de... Sí, sí, no, no, pero todavía está bien. No, no, ya, todavía está bien. Claro, es una buena pregunta porque hay personas que pueden tener esa inquietud. Sí. No, sí, se tienen los permisos para hacerla porque es una actividad no política, que no involucra tampoco, por ejemplo, un interés comercial, por ejemplo. Y artístico, bebidas. Efectivamente. Entonces, está permitido. Se va a beber agua. Yo quiero preguntarte. Sí, señor. Porque ha dicho algo sumamente importante. El tema ha focalizado a la juventud y a la familia. Pero en esta sociedad de ahora, ¿qué tienen para atraer, qué van a brindar para atraer a la juventud? Porque la juventud actualmente está en su mundo. Claro que sí. Bueno. ¿Qué atractivo hay? Es una actividad donde va a haber música, danzas. De aquí de la ciudad de San Francisco van a haber varios, varios intérpretes de adoración y de alabanza cristiana. Va a estar Johnny Ross, va a estar también Emanuel Montero adorando la palabra del Señor. Y va a estar el grupo, un grupo local de adoración de aquí de San Francisco. Y además, tenemos una sorpresa para los primeros 3,000 jóvenes que acudan cada día a la cruzada. No sabemos cómo lo haremos porque cualquier jovencito tiene 60 años ya. Pero... Dígalo duro. Exactamente. Tienes ese que está ahí. Un muchacho. Un muchacho. Tenemos un sorteo de tablets y teléfonos móviles para los primeros 3,000 jóvenes que acudan a esa cruzada. Así que esos jovencitos que les gustan los iPad, los celulares, que están en la tecnología, motívate. No sabes si además de llevarte la palabra del Señor, de llevarte ese entusiasmo, ese avivamiento, ese despertar espiritual, te llevo un regalo esa noche. Muy bien. Jonathan, estamos hablando megacruzada de milagros. ¿Qué van a recibir los ciudadanos, los jóvenes que vayan a participar de la actividad de dos tiros? Bueno, allá se va a estar orando, se va a estar predicando la palabra, trayéndole un mensaje. La República Dominicana necesita que se traiga un mensaje. Mira, vivimos en una sociedad donde tú vales por lo que tienes, por la jipeta, por el carro, por el celular, por esto, por lo otro. Y todo eso es bueno, el bienestar es bueno. Pero cuando tú vives en una sociedad donde el aspiracional de la juventud es hacerse millonario de hoy para mañana, tener los indicadores de bienestar sociales, son la guagua, el jipetón, la música, la cadenota. Necesitamos permear a la sociedad de un mensaje de fe, de un mensaje de esperanza, de un mensaje centrado en valores, de un mensaje equilibrado. Pero sí, es bueno que tú aspiras los recursos, al dinero, a la posición. Pero es bueno que tú entiendas que eso toma tiempo, que eso tiene su momento y que eso debe hacerse por las vías correctas y por el camino correcto. Entonces, vamos a hablar de fe, de esperanza a través del mensaje de la Biblia. Van a ser dos noches de entusiasmo, de avivamiento, de fiesta. Así que creo que la juventud, los padres que tengan adolescentes, niños, jóvenes, los matrimonios que están apenas empezando, los novios deben acudir, los viejitos deben acudir. Además de que tenemos la expectativa de que el que vaya enfermo pueda recibir alivio, sanidad, pueda recibir un milagro, que ya en nuestras iglesias hemos visto que fruto de la oración, la gente se mejora, la gente recibe salud, la gente recibe sanidad y Dios le puede hacer un gran milagro. Que se vaya acercando al iglesia ya para que él vaya cayendo en orden. El tema de mi religiosidad yo lo manejo mucho, así que déjame quieto. Repita el evento, repita el lugar y los días, las horas para darle... El próximo jueves 16 de mayo y viernes 17 a las 7 de la noche en el Estadio Julián Javier. Las puertas van a estar abiertas desde las 5 de la tarde, se puede ingresar desde temprano. Ojo, es un evento que no va a ser muy extendido. ¿En el pabellón techado? No, en el estadio. En el estadio abierto. Abierto en el estadio. Es decir que eso va a ser de 7 a 9 de la noche, concluimos. ¿Cómo no? Una pregunta, escúchame, ¿tienen teatro negro? ¿Teatro negro? No, no, creo que no, creo que no. Creo que no va a haber pantomía, pero va a haber danza, música, sorteo. Va a ser un festival glorioso y muy entretenido para la juventud. Pues muchas gracias a Jonathan Gómez y por ahí anda también Joel Dizla, el pastor. ¿Es él? No, no, el pastor Joel no vino, estuvo ayer en uno de los programas. Ah, ok, muy bien. Hoy no está. Así que invitándonos a la mega cruzada de milagros acá en San Francisco de Macri, como ustedes han escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por recibirlo. Excelente. Señores, y vamos entonces.